Aquí estamos con Blas de Composible Finance, mi nombre es Zahid de Criptomonedas.do y estamos aquí en el Cops Movers 2022. Blas, si nos puedes hablar un poco de Composible Finance. Encantado, muy contento de estar acá. Composible Finance es una empresa que tiene un montón de iniciativas, pero el foco es facilitar todo lo que es la nueva ola de aplicaciones cross-chain. Nosotros lo que queremos hacer es que para el usuario y para los desarrolladores de las aplicaciones que vienen, que quieren realmente apalancar de todos los distintos ecosistemas, puedan hacerlo de una manera que sea lo más fácil, eficiente y segura posible. Ok, interesante. ¿Qué te ha parecido el Cops Movers 2022 de manera personal y también a Composible Finance qué le ha parecido y qué han podido lograr en este evento? Bueno, de manera personal la verdad que es muy lindo. Yo estuve hace poco en otro evento de Nier, entonces la verdad que vine muy contento y vine acá y vi la vibra de acá, de Cosmos y fabuloso escuchar todo lo que tiene nuevo, los proyectos que hay alrededor. Así que personalmente muy contento. A nivel Composible para nosotros es un evento muy importante porque venimos de otro ecosistema que es Polkadot y venir acá a presentarnos, estamos apalancándonos de parte de la infraestructura de Cosmos y sentirnos que nos reciben tan bien, nos hace realmente muy contentos. Y qué bueno que sea, que vengas del lado de Polkadot, que normalmente se ven como si fueran competencias Polkadot y Cosmos. Es la comunidad que lo ve de esa manera, pero los protocolos pueden jugar entre sí y yo creo que sería una buena forma de crear ese enlace. Es que nosotros lo vemos como una simbiosis. Ahora estamos haciendo el puente entre Polkadot y Cosmos, VIBC, y empezamos a preguntarnos qué es Cosmos. Si Polkadot está conectado con Cosmos, VIBC, es Polkadot una parte de Cosmos, es Cosmos una parte de Polkadot y nada, es algo que nos parece muy interesante empezar a entender los ecosistemas como uno solo también. Sí, y crear todo un mega ecosistema también. Exactamente. Qué bueno. ¿Dónde los podemos encontrar ustedes en internet? En Twitter, muchísimo, Composible Finance. También nuestro CEO hace muchísimos Medium Posts, YouTube, donde sea. Ok. Y Blas, ¿tienes algún alfa, algo que venga de Composible Finance que estén trabajando que sea bien interesante compartir? Bueno, primero nosotros estamos lanzando nuestra parachain en Polkadot y conectándola a Cosmos, así que todos los que quieran empezar a disfrutar de las mieles de ambos ecosistemas y hacer trading, los DJs, lo que sea, encantados de tenerlos en nuestro producto y particularmente que estén atentos de lo que es XIVM, que es una nueva manera de crear aplicaciones cross-chain que apenas esté listo, realmente va a ser algo diferente. XIVM. XIVM, cross-chain VM. Muy bien, muy bien. Bueno, sigan por favor a Composible Finance, también a nosotros, Cryptomonedas.de hoy, nuestros canales de YouTube, Twitter e Instagram. Y bueno, Blas, un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Está bien. dólares. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.